Hello, hello, hola, ¿cómo están? Buenas tardes todas mis personas, todas mis mujeres hermosas. Muy buenas tardes. Hello everybody, hello everybody. ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todas mis mujeres bonitas, mis mujeres hermosas? Déjame esperar que comiencen a conectarse una a una, que se vayan conectando para hablarles de algo que hace mucho tiempo no le hablaba. Teresa de Ayala, bienvenida. ¿Cómo están? La más mejor, Liz Mary Ramos Torre, bienvenida. Hoy le vengo a hablar de algo que hacía tiempo que no le hablaba. Mi nombre es Judith Lantigua, para la persona que me conocen, para la que no me conocen también. Hoy vengo a hablarle de vida divina. Sí, hoy vengo a hablarle de vida divina. Hace mucho que no le mencionaba esa palabra, pero vengo a decirle que yo soy distribuidora de un producto maravilloso, de unos productos, unos suplementos maravillosos. No son medicina, no son vitamina, no son remedio de farmacia, pero son cosas que hacen mucho beneficio. Son unos suplementos divinos, así como lo dice su nombre. Sabemos, señores, que comemos, tomamos, comemos de todo. Nos bañamos el cuerpo, nos bañamos la cabeza, nos bañamos las manos, nos bañamos las uñas, los pies, lavamos la ropa que usamos. Pero, ¿quién se acuerda de que tiene que desintoxicarse por adentro? Todo el mundo necesita una desintoxicación. Por ejemplo, ya está pasando el verano. En el verano la persona comieron mucho. Comimos, comimos mucho. En el verano nos la pasamos come, que come, come, que come. Hicimos mucho desarreglo. Entonces, ya ahí viene casi el invierno. Yo digo invierno, pero lo que viene es el otoño o la primavera. Bueno, la cuestión es que ahí viene algo que tú tienes que ponerte bonita, que tú tienes que ponerte frío, que tú tienes que ponerte tu jacket, tu cosa para cubrirte del frío. Entonces, si tú no te cubres, te puede enfermar. Pero si tú no te pones tan bien y quieres perder un poquito de peso, cuidarte un poquito, tampoco la ropa te puede servir. Entonces, lo que quiero decir es que ahí viene el tiempo de usar mucha ropa. Ahí viene el otoño. Entonces, lo que vamos a usar es mucha ropa en el otoño, porque se pone fresquito, se pone frío. Pues sí, mis amores, vida divina es más que un producto, es más que un té. Bien, nosotros tenemos varios suplementos. Tenemos varios suplementos de los cuales muchas personas de las que yo tengo ya en mi Facebook lo conocen. Juanita Jal, bienvenida. Fátima Hernández, bienvenida. Le voy a pedir de favorcito, si puede, que compartan mi video. La compañía de vida divina está ubicada en Fontana, California. El dueño de la compañía se llama Alman Puyol y su esposa se llama Estel Ramos. Ahí están. Eso hoy te voy a contar más o menos la historia de lo que es vida divina, de lo que es el corporativo y de lo que es la... Te voy a hablar sobre la empresa. Vida divina nació en el 2016 en California. Hace distribución a más de 30 países y tiene oficina en más de 10 de ellos. Cada día estamos creciendo más en vida divina. Vida divina comercializa productos de alto impacto bajo el sistema de mercadeo en red. Cuenta con su fábrica capital y financiero propio. Cuenta con una gerencia de alta experiencia en la industria, logrando tener un gran crecimiento desde los primeros meses. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque si tú quieres, ahora como está la cosa que está un poquito difícil, que los empleos están difíciles, que la economía está tan fuerte, que la economía está tan dura, tú puedes hacerte distribuidora de nuestro producto. Tú puedes hacerte distribuidora de nuestro producto. Tú puedes comenzar a distribuirlo con un pequeño capital. Tú podrías comenzar a hacer este negocio. La chica, la hay Pepe, bienvenida. María Méndez, bienvenida. Con un poquito capital, ya tú eres dueña de tu propio negocio. Tenemos aquí lo que es para productos para el control de peso. Tenemos productos de belleza. Tenemos productos para mejorar tu salud. Tenemos productos para la sexualidad. Tenemos café. Tenemos chocolate. Tenemos productos para la mascota, para los animales. Cada día estamos creciendo más. Y este trabajo tú lo puedes hacer desde tu casa. Desde que uno se levanta, alguna persona desde que nos levantamos, lo primero que hacemos es ir a nuestro Facebook. ¿Verdad? Ir a nuestro Facebook. Ir a WhatsApp. Ir a Instagram. Pues entonces, si tú un ejemplo haces eso, que tú puedes hacer así. Tú puedes hacer desde que te levantas, empezar a publicar en tu Facebook que tú eres distribuidora de los productos de vida divina. Como te dije ahorita, no es una medicina. Pero a mí, a mí, yo soy testimonio de este producto que es maravilloso. Mi testimonio es que yo perdí peso. Mi testimonio es que a mí se me quitaron los dolores de rodillas, de hueso. Mi testimonio es que a mí se me quitaron los dolores de cabeza. No te estoy diciendo que esto sea una medicina que te va a acabar con todo eso. Pero te estoy hablando de mi testimonio, del testimonio mío. No estoy hablando del testimonio de nadie más. Estoy hablando de mi propio testimonio. Yo soy producto de producto. Y esto nunca lo he dejado de usar. Nunca lo he dejado de usar porque cuando tú pruebas algo que hace bien en tu vida, tú no lo puedes soltar. Bienvenida, Irene Alonso, mi amor sorte. María Méndez, bienvenida. Y como te estaba diciendo ahorita, uno come, 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 bebe, come, bebe. Y uno come tantas cosas, pero de todas esas cosas que uno come, señores, el cuerpo tiene que botar algo. El cuerpo tiene que botar algo que el cuerpo no lo necesita. Habemos personas que sufrimos de treñimiento y es peor. Porque entonces todo eso que el cuerpo debe de botar se va convirtiendo en materia fecal. Y la materia fecal se va convirtiendo en un metal. Un metal que no se puede deprender, que no se puede despegar. Por eso yo siempre le digo hablando a ustedes de los jugos que yo siempre les estoy indicando para que tengamos el cuerpo desintoxicado. Porque, señores, aunque comamos bien, se nos quedan toxinas que tenemos que eliminar. Por ejemplo, comemos carnes, comemos mucha carne. Y la carne es algo que dura mucho para digerirse en el cuerpo. La carne es algo que dura mucho para digerirse. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer cuando uno come carne? Una desintoxicación. Ustedes saben que yo soy distribuidora del producto, pero yo también le hablo del té. Porque el té te puede ayudar a tú tener una desintoxicación. Es más fácil. Si tú eres de la persona que no puede hacer jugo, que no te gusta hacer jugo, tú puedes usar el té y te vas a desintoxicar más rápido, más pronto. Este, como te estaba diciendo, sabemos, aunque sea una vez al año, aunque sea una vez al año, es buena una desintoxicación. Aunque sea una vez por año. No importa que tú estés delgada, no importa que tú estés pesadita, pasadita de peso, no importa qué edad tú tengas, ya después de los nueve años, tú te puedes desintoxicar. Incluso yo me recuerdo, señores, que cuando yo era pequeña, cuando yo era chiquita, y eso ha pasado mucho tiempo, ha pasado muchas aguas, han llovido mucho. Cuando yo era pequeña, a mí me daban purgante, que la palabra fina es laxante. También me daban de parasitante. Cuando yo era niña, yo me recuerdo de eso, que me daban, porque yo sufría de un estreñimiento severo, y me hacían usar el baño dándome purgante. En ese tiempo le decían purgante, ahora le dicen laxante, ¿verdad? Entonces, surga mal y bienvenida, Rosalinda Sánchez, bienvenida. Pues sí, ahora, los métodos son más fáciles. Tú te puedes desintoxicar con un jugo, tú te puedes desintoxicar preparándote tú mismo a tu propio licuado, dos o tres días. Tú te preparas, o una semana, tú te preparas ese licuado y te puedes desintoxicar. Pero también, puedes usar nuestro producto. Puedes usar nuestro producto, porque tenemos muchos suplementos que hacen diferentes funciones, que hacen diferentes funciones. Yo de este té puedo hablar maravilla. Yo de este té puedo hablar cosas como si fuera, yo estoy enamorada de ese té, estoy casada con él y pienso no divorciarme nunca. Porque es algo que hizo maravilla en mí y la sigue haciendo, la sigue haciendo. Cualquier información que tú necesites saber, si a ti te interesa el producto, si tú crees que necesitas una desintoxicación, si tú sufres de estreñimiento, si tú crees que tú has comido mucha comida y no te ha limpiado nunca, te ha dado una desintoxicación, desintoxicación, llámame, escríbeme al 347-188-2143. Repito mi número, 347-188-2143. En el verano hemos hecho mucho desarreglo, en el verano hemos comido mucho. Y vuelvo y te repito, como dije al principio, uno se baña, uno se lava la cabeza, uno lava la ropa que uno se pone, uno lava los trates donde uno come, pero ¿y para entro qué? Uno se cepilla los dientes, pero ¿para allá entro? ¿Qué uno hace para allá entro? Para allá entro uno lo que hace es echarle, 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 echarle y echarle. Entonces, a veces todo eso que echamos, después que el cuerpo coge lo que necesita, a veces no botamos lo que el cuerpo no quiere, a veces no lo botamos. Entonces, es bueno que tú te des una ayudadita. Es bueno que tú te des una ayudadita, este, desintoxicando tu cuerpo. Vuelvo y te repito, no importa si es con un jugo, no importa si es con un licuado, no importa si es con este té, con el té divina. Entonces, también ahora te voy a mezclar un poquito de lo del dinero. Como la economía está tan fuerte, la economía está tan dura, este, con 148 dólares, incluyendo el envío, la compañía te manda 18 semanas de té, incluyendo el envío. La compañía te manda 18 semanas de té. Ese té, tú vas a vender una semana a 20 dólares. Si tú calculas 18 por 20, 18 por 20, calcula cuánto te da 18 por 20 y tú solamente invertiste 148 dólares. Quiere decir que te caería muy bien, te caería muy bien un dinerito extra, ¿verdad? Porque si tú te ganas 12 pesos en tu trabajo y te entran 5, caen bien. Si tú te ganas 10 dólares en tu trabajo y te entran 5, caen excelente. Yo pienso que el tener no pesa. Entonces, esto tú lo puedes hacer desde tu casa, sin descuidar de tus hijos, sin descuidar de tu esposo, sin descuidar de tu novio, sin descuidarte de ti misma. Tú eres dueña de tu propio tiempo. Tú te puedes levantar a la hora que tú quieras. Tú solamente debes promover, promover y hablar del producto. Porque lo que no se promueve no se vende. Lo que no se promueve no se vende. Si yo no le digo a ustedes que yo soy distribuidora de los productos Vida Divina, ustedes nunca se van a enterar. Por eso se lo estoy diciendo. Porque ya seguramente hay personas que se les había olvidado que yo soy distribuidora del producto Vida Divina, que yo pertenezco a la compañía de Vida Divina. Y que soy afiliada y distribuidora. Y que estoy buscando personas que quieran hacer lo mismo que yo hago. Estoy buscando personas que se quieran ganar su... No te digo que tú te vas a ser millonaria de la noche a la mañana. Eso no te lo digo. No te voy a hablar mentira. No te voy a decir que de la noche a la mañana ya tú vas a tener todos los millones del mundo. Pero te estoy hablando de un dinerito extra. Ahora todo depende de ti. Si tú eres una persona emprendedora, si tú eres una persona visionaria, si tú eres fuerte, que no te rinde, tú puedes llegar bien lejos. Tú puedes alcanzar lo que tú no te imaginas. Tú puedes alcanzar en Vida Divina. Hay personas que están ganando mucho dinero. Hay personas que están ganando cantidad de dinero. Pero que uno se lo dice a la persona y a veces lo dudan. A veces lo dudan. Pero yo lo creo porque son personas reales. Personas que uno la conoce en Facebook. Personas que uno la está mirando ahí en Facebook. Que uno sabe que son personas que existen. Entonces por eso yo lo creo. Y por eso se lo comento a ustedes más para adelante. Porque son personas que sí existen y sí están logrando sus cosas. Rubén Rosario en República Dominicana está ganando súper bien. Ángel Flores en Puerto Rico está ganando súper bien. Rosy Rivera en Puerto Rico está ganando súper bien. Y así sucesivamente muchas, muchas, muchas personas están ganando muchísimo dinero. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Que si ellos lo están logrando, ¿por qué también uno no lo puede lograr? Si uno tiene sus dos manos igual que ellos, uno tiene sus dos ojos, son gentes humanas igual que nosotros. No son extraterrestres. No son este, no son personas que no, robot, perdón. Son personas reales. Entonces uno lo puede lograr. Uno lo puede lograr. Uno lo que no debe hacer es rendirse. Porque el que se rinde pierde. La vida misma es un reto donde el que se rinde pierde. Yo tengo, ya voy a tener tres años distribuyendo estos productos. Me siento cada día más enamorada de ellos. Te invito a que tú pruebes el producto. Te invito a que tú seas cliente de Vida Divina. O te invito a que tú seas distribuidora. A cualquiera de las dos cosas te invito. Te estoy ofreciendo una oferta de trabajo, si tú quieres llamarle así. Te estoy ofreciendo una oferta de empleo, si tú quisieras llamarle así. ¿Por qué? Tú puedes hacer de esto tu trabajo. Tú puedes hacer de esto tu empleo. Habemos personas que a veces trabajamos en un restaurante, un ejemplo. Y nos mandan a regar currículum o flyers. Nos mandan a regar flyers del trabajo que tenemos. Y nosotros tenemos que hacerlo obligados. Porque si no, nos votan del trabajo. Y no nos da vergüenza ni nada. Sin embargo, para uno mismo, para uno mismo, a uno le da tanta vergüenza. Yo lo digo por mí. Porque yo hice unos flyers. Y cuando yo comencé a regar esos flyers, a mí me daba una vergüenza. Que cada vez que yo le hacía a la gente así, cada vez que yo le hacía a la gente así, a mí se me quería caer la cara del miedo y la vergüenza que me daba. Ya no, ya superé eso. Pues, mis amores, no les voy a hacer el videíto muy largo. Pero lo que les quise decir en este video es que si tú quieres que tu economía cambie un poco. Que si tú quieres que tu vida cambie de lo trágico a lo mágico, que haga la prueba con vida divina. Ya sea que te afilies. Y si no te quieres afiliar, pues prueba el producto. Que cada, todo el mundo necesita una desintoxicación. Todo el mundo necesita limpiar su organismo por dentro. Todo el mundo necesita eliminar toxina. Todo el mundo, todo el mundo necesita hacerse su limpieza interior. Entonces, eso fue lo que les quise decir en este video. Eso fue lo que les dije para que lo tengan pendiente. Gracias a la persona que me escucharon. Gracias a la persona que estuvieron presentes. Con ustedes, su servidora Judith La Antigua. Y como te dije, mi número es 347-188-2143. ¿Crees? Estoy a tu orden por si te decides probarlo o por si te decides ser emprendedora. Por si te decides ser visionaria. Por si te decides ser distribuidora. Estoy a tu orden. Mucho gusto y se me cuidan. Que tengan una linda tarde. Bendiciones. Chao, chao. Chao.